La señora tiene un bebé aquí ¿Por qué me la montaste a mí? Señora, estas son sillas azules Estas son sillas azules, señora Mira, señora tiene un bebé de brazos, señora Sea considerada Ningún día mala, señora Usted también debe ser mamá Usted debe ser mamá también, señora Usted fue mamá también, señora Usted es nuestro país